hoy en el lhc por primera vez y probablemente nunca más ocurra vamos a producir colisiones entre núcleos de xenón durante los últimos meses los experimentos que forman parte de la cadena de aceleradores del cern han estado utilizando xenón para los experimentos de target fijo de objetivo fijo en estos experimentos se hace impactar una partícula que puede ser un protón o un átomo de unión de xenón contra un blanco metálico y de aquí se generan chorros de nuevas partículas esas nuevas partículas se analizan se detectan y se analizan y de aquí se pueden extraer conclusiones muy interesantes de hecho este tipo de experimentos donde no hay dos haces de partículas que chocan el uno contra el otro sino que es un haz de partículas chocando contra algo que está fijo es el tipo de experimento más común en física de partículas pues bien aprovechando que ese era el caso se consideró la posibilidad de hacer colisiones entre iones de xenón en el lhc se consideró si tenía algún interés físico se vio que sí y se consideró que era interesante dedicarle algún tiempo a este tipo de colisiones y le vamos a dedicar exactamente un día hoy pero antes voy a encontrarme con una persona muy especial aprovechando que está de visita tenemos aquí miren quién está aquí el descubrimiento del bosón de higgs en 2012 es el típico ejemplo en el que una teoría predice la existencia de una nueva partícula y mucho tiempo después los experimentos son capaces de encontrar 40 años tardaron los experimentos en encontrar el dichoso bosón de higgs pero a veces los experimentos buscan evidencias de partículas que ninguna teoría predice que ninguna teoría en realidad necesita pero que podrían resolver muchos de los misterios de la física de hoy y este es el caso de la partícula que nos ocupa hoy que es el neutrino estéril neutrino estéril es una partícula que es incluso más elusiva que sus primos los neutrinos del modelo estándar cada segundo nos están atravesando miles y miles de millones de neutrinos que vienen del sol y prácticamente ninguno interactúa con nuestro cuerpo en el modelo estándar existen tres tipos de neutrinos el neutrino el electrón el neutrino del mundo y el neutrino de la partícula tau los tres comparten el hecho de que son eléctricamente neutros y que interactúan tan sólo a través de la fuerza nuclear débil y según el modelo estándar estos neutrinos no deberían tener más alguna pero en 1998 se descubrió que los diferentes tipos de neutrinos podían cambiar de uno a otro un neutrino del electrón podía pasar a ser un neutrino del muon y viceversa o un neutrino del mundo podía pasar a ser un neutrino de la partícula tau esto es lo que se conoce como oscilaciones de neutrinos la cuestión es que los neutrinos pueden cambiar de un tipo a otro solo y solo si tienen masa por muy pequeña que sea y por eso hoy sabemos que los neutrinos tienen masa una masa muy pequeña miles de veces más pequeña que la masa del electrón pero aún así tienen masa pero que los neutrinos tengan masa abre la puerta a la existencia de lo que se conoce como los neutrinos diestros que una partícula sea diestra o sea zurda tiene que ver con cómo se orienta el eje del spin con el eje de movimiento de esa propia partícula y hasta el momento sólo hemos sido capaces de detectar neutrinos zurdos nunca hemos detectado tal cosa como un neutrino diestro y si los neutrinos zurdos interactúan tan solo a través de la fuerza nuclear débil y de la gravedad los neutrinos diestros podrían interactuar solamente a través de la gravedad haciéndolos a la práctica casi imposibles de detectar y de ahí que a estos neutrinos diestros los conozcamos como neutrinos estériles y como los podemos observar si son tan difíciles de detectar pues la única manera que nos queda es esperar que las oscilaciones de neutrinos funcionan también para este tipo de neutrino estéril y éste se convierta en uno de los tres tipos de neutrinos que sí que somos capaces de detectar pero hacer oscilar a un neutrino no es fácil y detectarlo aún menos y que dicen los experimentos porque en los experimentos hasta el momento tan sólo han aportado ligeras evidencias de la existencia de los neutrinos estériles en algunos experimentos se han observado ligeros excesos en contagio de neutrinos que hacen pensar que quizás el neutrino estéril esté actuando en cualquier caso nunca se han recogido datos suficientes como para que estos resultados sean realmente significativos de hecho uno de los mayores detectores de neutrinos del mundo el ice cube que es un detector de partículas que está enterrado bajo el hielo del ártico recientemente descartó que algunas de las anomalías observadas en otros experimentos fuesen realmente debidas a neutrinos estériles aunque en realidad estos resultados no están excluyendo del todo la existencia de los neutrinos estériles sino que los descarta en un rango determinado de masa pero podría ser que los neutrinos estériles tuviesen una masa fuera de ese rango que se ha estudiado por ese motivo hoy en día y en un futuro cercano hay numerosos experimentos que van a estudiar en detalle las oscilaciones de neutrinos estos experimentos son por ejemplo el t2k en japón o nova y dune en eeuu siendo este último el mayor experimento de oscilaciones de neutrinos jamás construido hasta la época pero si descubriésemos los neutrinos estériles que qué es lo que resolverían en realidad los neutrinos estériles podrían ser una de las primeras pruebas de física más allá del modelo estándar así como podrían dar una información muy detallada de lo que pasó en las primeras etapas de la formación del universo también se especula que podrían ser las partículas que forman la materia oscura e incluso los neutrinos estériles podrían contener el secreto por el cual los neutrinos tienen más porque no la masa de los neutrinos no viene del bosón de higgs aunque eso me lo reservo para otro vídeo así que como siempre si queréis saber más sobre la física de partículas sobre el cern y sobre lo que hacemos aquí no olvidéis darle a like compartir este vídeo y suscribiros